Son las 9 de la mañana aproximadamente, es viernes, 12 de enero, y nos encontramos en la alberca. Aquí, como se puede ver, pues hay un dispositivo, al parecer hay un edificio de unas 16 viviendas, al menos una decena de ellas están ilegalmente ocupadas. Hay una empresa de desocupación, una empresa de seguridad para poner luego alarmas, y hay presencia de la Policía Nacional. Nos dicen que han encontrado varias personas en las viviendas y han encontrado algo más, pero de momento no nos quieren decir qué. Sospechamos lo que puede ser, pero de momento no lo sabemos. Esta es la estampa que se vivía a primera hora del viernes. Había hombres encapuchados de la desocupación, vigilantes de seguridad, policías nacionales, algún inquilino ya desalojado, una empresa para poner alarmas y medidas en las casas que se habían recuperado, y vecinos de los alrededores que acudían curiosos. Se va a formar un cordón policial, ¿de acuerdo? Y entonces tiene que seguir las instrucciones que le da la policía. La policía determina que el cordón policial se tiene que establecer en aquellas esquinas, y se tiene que bajar a aquellas esquinas, ya está el cordón. Solo ahí se vaya para acá, por favor. Pero me tiene que... Así estaban las cosas de Telsa, si conforme pasaban los minutos van llegando familiares de las personas desalojadas. Es el caso, por ejemplo, de la señora que van a ver a continuación, a esta mujer de cabello rubio inmaculada, que llegó muy preocupada, casi derrapando con su Nissan Micra. Quería que su hijo, que necesita una medicación psiquiátrica, dice, pudiera volver a su casa, pero no lo dejaban pasar. Mi hijo tiene trastorno mental, ¿vale? A las 8 de la mañana me han informado que han entrado a saco, a saco, tirando puertas abajo. Cosa que no es la policía, claro. La policía supuestamente está aquí para escortarnos. Pero vamos, es que no lo dejan ni subir a la vivienda. O sea, han entrado a saco. Le han pegado un menor, le han sacado un menor de la vivienda. Mi hijo está mal de la cabeza también. También lo han sacado. Su hijo además creo que tenía unos perros, ¿es posible? Sí, tiene dos animales también. ¿Y los tiene con licencia y todo eso? Sí, claro, claro, está todo correcto, todo correcto. Lo correcto es lo que han hecho. O sea, lo que no veo es correcto. Le he dicho a la policía que den la cara a la gente que ha venido enmascarada, que la gente que ha venido enmascarada, que le pidan los DNI, que lo que han hecho no está bien, tirar puertas abajo, así, sin orden judicial, ni nada, nada de nada. Son ya casi prácticamente las 10 y lo que nos dicen es que al parecer en ese edificio más de la mitad de las viviendas estarían ilegalmente ocupadas y lo que se va a proceder es intentar desocuparlas y poner seguridad para que no entren nuevos inquilinos y que queden en la propiedad del dueño. Es lo que nos dicen y siguen llegando hasta aquí más efectivos de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal! Ahí escuchamos. Uno de los casos más comentados es el de un menor de 17 años que fue sacado a la fuerza y cogido por el cuello. Hablamos con la madre sobre ese particular. Tuve pagado todos los meses por poner mi contrato de promoción a compra. Entonces vino un hombre y dijo que no siguiese pagando por banco, que directamente se lo diéramos en mano. Entonces yo se lo daba en mano. Llegó dos años que el tío se había dicho que no estaba en la cárcel, o lo que fuese, que dos años que no porta por aquí. Entonces vinieron repartiendo la orden judicial, las cartas para juzgados. Han ido todos, a mí no me ha venido ninguna carta. Mi hija, que es la que le han echado a mi hijo fuera, que le han tapado la boca en la noche afuera, de menor de edad, ella tiene la situación paralizada. Ya ha declarado, ya está a esperar que le digan si llega a alquiler o que es lo que tiene que hacer. Bueno, son casi ya las diez y media y como se puede ver, pues esto no se ha puesto mejor. Ha llegado más gente, más familiares de los que están teóricamente dentro. Y ha llegado también más policía, incluso los de la UPR, debido al nerviosismo que hay entre muchos inquilinos, sobre todo familiares de inquilinos, estarían sorprendidos de que se les haya echado una orden judicial en el principio, mientras que la empresa de seguridad lo que viene a decir es que la propiedad de otra persona y que están controlando los accesos y sacando lo que haya en el interés. Hasta ahora eran radiopatrullas, los conocidos como Zetas, los que habían acudido a poner paz y orden, pero ante el aumento de la tensión y el tumulto, este es el momento en el que llegan dos furgones de la UPR, los agentes antidisturbios que despejan la calle con un perímetro policial. Bueno, pues acaban de ver otro ejemplo de familiares que llegaban muy nerviosos pidiendo explicaciones y queriendo acceder a los pisos. En concreto, por una cuestión cromática, nos vamos a centrar en esta señora de la bata roja y topos blancos que llega junto a su hija, que también va en pijama. Dice que su hijo está en una de las casas de dentro, que está legal y que ella tiene que entrar porque se siente indispuesta y tiene que ir a darseo. Al final, por su insistencia o por su cara de congestión, la señora y el resto de sus hijos ya llegados consiguen franquear la puerta y acceder a la vivienda del otro hijo. En cuestión de unos minutos y con aspavientos de malestar, sale de la casa, se montan en un coche, ese rojo que ven y se van. Como a los policías aquellos que les sonó muy raro, pues paran en el coche y les dicen al otro de dentro que se bajen. Por prevención, registran el vehículo y al varón que, al parecer, conducía él mismo. Es una de las personas que ha estado en las inmediaciones del edificio toda la mañana. Nada parece extraño entre lo que ven hasta que ocurre lo siguiente. Una de las chicas del coche esconde, ahí lo ven, algo en las manos. Uno de los agentes se percata y se lo coge. Se trata de una especie de bolso, de esos que se llevan colgados y cruzados por el hombro. ¿Por qué lo protegía con tanto ahínco? El agente va a proceder a inspeccionarlo. Abre la cremallera, se hace un corro alrededor, lo abre en presencia de la chica que está muy atenta. Fíjense cómo parece que lo quiere coger. Y bingo, ahí lo ven, un fajo de billetes que presumiblemente habrían sacado de la vivienda por si acaso. ¿De dónde puede proceder? Se desconoce el origen. Según fuentes policiales, eran unos 10.000 euros, pero los agentes allí presentes optaron por devolvérselo a la chica al entender que no había ningún delito. Nada, estaba durmiendo y me han tirado a la puerta y al tirón, han entrado. Y que me fuera de la casa, que me fuera de la casa. Claro, y digo, ¿qué pasa? Que se saca de la casa, se saca de la casa, pues hay un puñal de días intimidando y no me han dejado tiempo a coger nada. Yo llevo mucho tiempo, empecé pagando con contrato y resulta que el piso está en condiciones que no están bien y dejamos de pagar, pero aquí yo entrego, ocupas no entrego, yo entrego con contrato. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Mientras están aquí esperando en la calle, ¿qué esperan encontrar o qué espera que pase ahora? Pues espero que me vuelvan la casa para tener mi vivienda para vivir. Pues mira, la puerta, mira como han dejado la puerta, la televisión ha tirado al suelo, el frígolo ha abierto, han registrado las habitaciones, todas las puertas abiertas y mira, el destrozo que han hecho. Pero al parecer lo que están sacando ahora es fruto de una plantación de marihuana. Vale, pues que ya paguen lo de su plantación de marihuana, pero como se lleven algo más, vamos allá a pistas de juicio.